Afincando 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 Suelta 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 Tiene cuerpo al alma Suelta Suelta, suelta, siga ya en la cena Suelta, 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 en el barco de tu mano Suelta, suelta, siga ya en la cena Ole, actitud de más deporte Esta música de club, pégase en majo Que nada nos importe Let's go, maole Actitud de más deporte Esta música de club, pégase en majo Que nada nos importe Let's go, ma Lo malo Lo malo Lo malo Lo malo